Esa foto, pero es que en verdad, o sea, ellos tienen los dedos, ¿entiendes? Y, nada, yo creo que me han mantenido fuera de eso, manito, porque yo no tuve que hacer nada, no tengo nada que ver con eso, aunque Ortin es mío, y yo voy a Ortin hasta el fin, pero, como hasta el mismo Ortin, si la gente supiera que Ortin, antes de esa foto subida, like, uno estaba hablando de la bien y bacanería, mano, y todo el tema. Y él, nosotros no estábamos hablando, ni de tempo estaban hablando, y él estaba hablando bacanería, pero, ellos tenían su roce, el hija de 13, entonces, así fue que eso sucedió, pero él no estaba contando en esa foto, entonces, él me cortó a mí, y a Boca, no, eso fue, eso yo lo respeto, porque no me involucro en eso, porque yo no sé nada, ¿entiendes? Yo no tengo nada que ver con eso, ¿me entiendes? Y Ortin, un manito, de repente, quiere a Tempo Pila, loco. Si, él respecta a Tempo Pila, loco. No quiere Pila, loco, en serio, de verdad, él le dolió eso, yo estaba ahí con él cuando él vio eso. He could tell, that's why he could tell. No, 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 no. Sí, está más dolorido, él no tendí quien, aunque se quilló, de verdad, se quilló, pero él no estaba en eso, man. Dale, dale. Nosotros estábamos hablando de otra cosa, mira, nosotros estábamos downtown, que un hombre vino. Estábamos yo, Calle 3, Seniki, y, 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 y. Y yo, y yo, ¿tú entiendes? Y vieron un... Estaban en el filet, se sabe que en el filet siempre hay cosas raras. Estaban, era curándolo, vino un hombre a hacer chistes y de todo, y de eso es que estaban diciendo, que estamos mirando para... Bajo un moreno, así, nos dijo un par de chistes, uno de esos chistes, así chistes. Y por eso, y nos agarramos viendo en esa foto, de eso. Y la subió 13, pero eso fue... Sin eso de... Yo, yo de verdad, yo que estaba ahí, esa foto no fue con mala intención. Eso es increíble a mí. Que ya havin' a good time, se ve, se ve que ya havin' a good time. Eso no fue de que, pa' enchinchado, pa' yo estaba ahí, eso fue algo sano. Un corrito sano. Un corrito sano. Ah, sí. Faltaba el mando. Fue de mí, y Drake, cuando se estaban curando de mí, la verdad que... No, pero, hombre, pero aparte de todo eso, fue un fuego... fue Bacanerija, loco, cuando se a Calle 13, me caí bien, me cayó bien como persona. También como Tempo, Tempo me caí bien, hermano. Bueno, tú sabes que un par de años, se ve una foto histórica. Y tú estás ahí en esa foto. Oh, ¿verdad? Eso sí es verdad. Una foto histórica. Sí. ¿Dónde tiene que estar? That's right. Por lo fuerte. Ah, bien. Eso, gracias a papá Dios, los... ...conos del trabajo. No, no, no. Eso ni fue como una vaina de oportunidad. Eso fue como... Yo, si tú supieras... Eso fue algo tan natural, loco. Nosotros estábamos... gozando esa noche, loco, en el village, hermano. Tú sabes que en el village, hay pilas de barras, estábamos en el barras. Y diferentes culturas. Tuve de todo. Tuve de todo. Tuve de todo. Tuve de todo. Un chín de todo. Y los chistes, y diferentes... No solo diferentes, pues... es... es cultura y de todo, y... Es diferente. No, ya es una vibra buena. No, ya es una vibra buena, loco. Ya, ya tú no tienes tiempo para hablar de quien le venía. Por eso que... Calle 3 vive por ahí, y... Él camina así, como una gente... Normal. No es para hablar de que no es para el favor de nadie tampoco, porque... Tiempo hermano mío también, yo le tengo un respeto a las ganas. Tiempo... Tiempo también me cae... me cae... super duper bien, loco. Yo lo que no me metes, como te dije, soy turista, no me metes... Eso sí es verdad, esa foto fue histórica, gracias a papá dios, salió en ella, pero no fue de que, atento de proteger, de que... No me entiendes, la música, fue algo tan... Genuine, tan... ¿no? Maybe la gente lo cogió mal, porque era como un bad timing. Eso fue... Fue puesto en un medio... Yo soy exclusivo, como ellos estaban... yo estaba en el... eso la gente... pero... respeto, porque Tiempo, gracias a tu, Tiempo no me ha mencionado a mí, y tal, con el respeto, porque no tenemos, ¿entiendes? Tampoco, tú me entiendes? Él siempre lo ha bregado bacano, me cortó de la foto, la gente dice, ay, diablo, te cortaron de la foto, y yo digo, eso es bacano, no me quiere involucrar en algo que no tiene que ver nada conmigo, lo que dice, tú sabes, la gente chichando, diablo, te cortaron, sí, lo... yo no tengo que ver conmigo, eso fue lo que este, lo primero que este me dijo, diablo, te cortaron de la foto, lo, no, eso, por el respeto, y la bacana de día, que sabe, por el reconocimiento, que yo no sabía ni lo que estaba pasando, por mi madre, que yo no estaba prestando la atención a eso, por mi madre, te cortaron de la foto, el emozionero, lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo.